En toda lucha se puede utilizar el método directo para unirse a la batalla, pero se necesitarán los métodos indirectos para asegurar la victoria. Así lo mencionaba Sun Tzu en su libro El Arte de la Guerra. Sun Tzu en su libro El Arte de la Guerra. Vamos a realizar un análisis de tres plataformas que nos pueden ayudar en este camino en el mercado de las criptos. Mientras se revalorizan nuestras inversiones, mientras se revalorizan nuestras monedas, nos pueden aportar un ingreso extra o monedas extras a nuestras posiciones en cartera. También recuerda que en cada uno de los videos te dejo un enlace al canal de Telegram. Únete a esta comunidad de cientos de personas que hemos formado, que nos apoyamos para entender estos mercados. Y también te dejo el enlace a la suscripción del boletín semanal de toros y osos. Y empecemos. Bien, te decía. Normalmente tenemos algunas criptomonedas en cartera o puede que tengas algunas criptomonedas en cartera. Y que mientras atravesamos un mercado bajista de alguna manera, por ponerlo así, o un mercado de incertidumbre como lo estamos viviendo en este momento con Bitcoin, con las altcoins. Que vemos que Bitcoin, por ejemplo, si te pongo aquí el gráfico de Bitcoin, estamos en un mercado todavía lateralizando o tratando de encontrar el fondo para ir a buscar esos máximos históricos. Y mientras sucede esto, nosotros podemos sacarle provecho a nuestras criptomonedas, específicamente a nuestras altcoins, por ejemplo. Y la primera plataforma que te voy a poner a consideración. Recuerda que esto para nada es un consejo o una recomendación de inversión. Tú eres el responsable de tu dinero y sabrás tomar las mejores decisiones. Pero vale la pena que sepas que existen estas plataformas y que te pueden ayudar para sacarle una rentabilidad a tu dinero o a tus altcoins. Y que mientras están paradas y mientras se revalorizan, pues pueden ganar algo de interés. La primera que te voy a mostrar es PancakeSwap. Y bueno, PancakeSwap es una de las plataformas ya más conocidas en el espacio cripto. PancakeSwap es un exchange descentralizado basado en la Binance Smart Chain o basado en la cadena de bloques de Binance. Que lanzó su exchange descentralizado o su DEX del año anterior. Y dentro de su DEX tiene algunas características como por ejemplo que podemos hacer trading. Es decir, un swap, intercambiar criptomonedas. Podemos ganar haciendo farming y podemos ganar también haciendo staking en las diferentes pools que nos ofrece. Podemos también de alguna manera jugar una especie de lotería que también lo tienen integrado ahora. Y también podemos ganar con su marketplace de NFTs. Eso es PancakeSwap. Pero ¿de qué te voy a hablar el día de hoy? De los pools y del farming que te ofrece PancakeSwap. Es decir, si tienes monedas de PancakeSwap y mientras se revalorice el precio en el tiempo o crees que el proyecto de PancakeSwap tiene futuro. Pues mientras ese futuro llega podrías poner tus monedas de PancakeSwap a que se revaloricen. Es decir, a que ganen un interés. Y el interés es bastante, valga la redundancia, interesante con respecto a lo que te pueden ofrecer otras plataformas. Ya que PancakeSwap está pagando en interés compuesto un 61.69% anual. Esto es anual trader. Y en el interés que es manual, es decir, que tú mismo tienes que hacer re-staking de las ganancias que vayas teniendo de Cake, vas a ganar un 48.86%. Entonces en el automático un 61.75% y en el manual un 48.86%. Acá si quieres ganar monedas de otros proyectos que están por lanzarse te estarán pagando un 61.69% en Cake. Y no solamente en Cake, también puedes stackear Cake y ganar otras monedas. Como por ejemplo, haces staking de Cake y puedes ganar BitTorrent o puedes hacer staking de Cake y ganas Raka. También puedes buscar dentro de esta lista de staking que te pone aquí la plataforma de staking. Alguna que te convenga y lo pones hacer staking. Y así se revalorizan tus monedas en el tiempo. Mientras eso pasa, pues ganas un poco de interés. Y recuerda, si quieres aprender cómo utilizar la billetera de Metamax, visita el enlace del siguiente video. Ok, seguimos con esto también. ¿Qué puedes hacer aquí? Puedes hacer farming. ¿Y qué es el farming? Pues poner a stakear o hacer staking de dos criptomonedas, básicamente. Y ganar una de ellas en la recompensa. Es decir, stakeas Cake y BNB y vas a ganar, obviamente, Cake. Clic, acá si stakeas BUSD y BNB vas a ganar en BNBs. Y así con cada una de las monedas. Entonces, aquí puedes encontrar alguna de tu preferencia. Mejor dicho, un par de monedas de tu preferencia. Con la cual te sientas a gusto y puedas dejarlo a un tiempo indeterminado, no podría decirte. Básicamente va a ser el tiempo que tú deseas ponerlo. Y te van a estar pagando unos intereses bastante buenos con relación a tener tus monedas paradas sin hacer nada. Podrías poner, por ejemplo, BUSD y BNB y que te pagan un 19.14% al año. Recuerda que para conectarte con PancakeSwap necesitas utilizar la billetera de Metamask. Por eso, ve al link del video que hace un momento te acabo de mencionar. La siguiente plataforma que vamos a analizar es WagyuSwap. WagyuSwap es otra plataforma o un exchange descentralizado al estilo PancakeSwap. Básicamente lanzado en la cadena de bloques de Rose. Y bueno, aquí puedes hacer un red staking automático de WagyuSwap que te estarán pagando al 208% anual. Y si es manualmente, pues te estarán pagando un 114% anual. También podrías stackear WagyuSwap y ganar SCAR. Podrías stackear Wagyu y ganar AstroSwap que también tiene buenos rendimientos. Aquí podemos ver que estarías ganando un 62.62% anual, un 57.43% anual. En cualquier caso, pues los rendimientos son bastante altos mientras esperas que tus criptomonedas se revaloricen en el tiempo. Recuerda que todos estos de staking, ya sea el compuesto o los normales, se pueden liberar cualquier momento. Ok, cualquier momento. En el momento que tú decidas, sacas tus monedas y las vendes. No tiene un tiempo límite ni tampoco tiene un bloqueo determinado. Simplemente si tú ya no quieres hacer staking, las sacas, las vendes y se acabó el lío. Y la última plataforma que te voy a mostrar es AstroSwap. Y AstroSwap, la verdad que el rendimiento hoy por hoy está por las nubes. Y aquí AstroSwap está pagando 1535% por dejar las monedas de AstroSwap en un re-staking automático. Es decir, que básicamente al mes estarás ganando un 140% aproximadamente. Y pues bueno, al año estarás ganando un 1500% y aquí puedes ver como cada vez más gente va sus monedas poniendo en staking. Obviamente este porcentaje irá bajando conforme más monedas se pongan en staking. Y si es que lo haces en un staking manual, es decir, que tú mismo vayas haciendo re-staking de lo que ganes, te pagarán un 281%. También puedes hacer staking de Astro y ganar Adapad con 169. Hacer staking de Astro y ganar WagyuSwap con un 201%. Entonces aquí puedes obtener rendimientos literalmente que se vayan a la luna con un 1535%. Y AstroSwap en su plataforma que te puedes conectar también con Metamask. Puedes también hacer farming donde básicamente es la composición de dos monedas y te estarán pagando estos porcentajes. Mira aquí ADA con AstroSwap un 400%. ADA con velas o BLX 84.25%. Esta de aquí me parece muy interesante y es una de mis preferidas. ADA Bay USD un 64.98% te estarán pagando en esta composición de monedas. Bastante, bastante bueno. Otra de las buenas pues que me parece es ADA, Adapad un 308.31%. Realmente muy bueno. Mientras esperamos que nuestras criptomonedas se revaloricen. Y si quieres saber cuál es la mejor billetera para guardar tus criptomonedas, visita el link del siguiente enlace. Eso es lo que tenía Traders para hoy. Recuerda suscríbete al canal, activa la campanita, dale like a todos los videos, únete al canal de Telegram y nos vemos en el próximo. Chao.